¿Qué es la eutrofisación? La eutrofisación es el término técnico que refiere al proceso de enriquecimiento de nutrientes que llegan a un cuerpo de agua y todo lo que eso genera. Esos nutrientes son el alimento que es utilizado por plantas acuáticas o por algas microscópicas y cianobacterias. Cuando hay muchos más nutrientes que llegan, en general por actividades humanas, como las industrias, la actividad agrícola o los efluentes domésticos, se supera la capacidad que tiene ese ecosistema de procesar todos esos nutrientes y se genera un desarrollo excesivo de estos organismos, sean plantas o algas microscópicas. Eso genera que el sistema pierda transparencia del agua, empieza a haber menos oxígeno, puede haber liberación de malos olores y en casos extremos se puede provocar muerte de organismos que necesitan mucho oxígeno, como es el caso de los peces.